Para que sigan bailando y agarren su parejita y ponganse a bailar De los demás solicitados se llama la cumbia de los pajaritos, ¡todo mundo a bailar! ¡Bailando sabroso! 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 Así nomás, de los temas tropicales para toda la familia que ya está bailando, está disfrutando de la buena música. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir complaciendo por ahí.